Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Villa María, 11 y 20 ya, estamos cerquita del mediodía, bueno, estamos con Eduardo Castelo, que, bueno, realmente la verdad que no sé si hicierles felicitaciones, la verdad que estamos admirando lo que se está haciendo acá, Eduardo, bueno, hay una fiesta, lamentablemente hasta ahora el tiempo nos acompaña, pero la fiesta se va a vivir seguramente. ¿Cómo está? Buen día. No, buen día, pero no se suspende por mal tiempo hoy, tenemos techo para resolverlo, bueno, muchas gracias que ustedes puedan estar presentes para mostrarle a todos los argentinos lo que realmente pudimos hacer con el esfuerzo de todos y creo que además disfrutar lo que estamos logrando, una Villa María turística que se ha sorprendido mucha gente porque no sabía de que teníamos un río de más de 20 y pico kilómetros de costa, que el año pasado tuvimos 500.000 visitantes y este año vamos a superar los 500.000 visitantes y Villa María se está transformando con sus inversiones, con el desarrollo, con la infraestructura, con los hoteles nuevos que se están construyendo, con este anfiteatro que no sólo va a tener una visión cultural de receptividad de espectáculos, sino también deportivos. Es la segunda fase de eso, ¿no? Esa es la segunda fase, nosotros estamos parando la obra en estos momentos para hacer el festival y después de este parate que hacemos para el festival continuamos el resto de la obra que es el cerrado final con dos tribunas más, hemos hecho un acuerdo con el Comité Olímpico Argentino que nos va a permitir que Villa María sea la sede del Comité Olímpico para cuatro provincias argentinas y esto va a tener unos 100 eventos por año con este anfiteatro, además de los eventos culturales y de lo que nosotros llamamos que tiene que ver con toda la cuestión de las convenciones porque va a ser el primer anfiteatro apto para convenciones de más de 6.000 personas. Este va a ser el anfiteatro cubierto más importante de la Argentina. No hablamos recién fuera de cámara, Eduardo, Viña del Mar tiene entre 13 y 14.000 personas para que ingresen, lejos ha superado el Luna Park, está superando también la capacidad que tiene el Orfeo que no lo vamos a desmerecer por supuesto, pero lo ha superado, a ver, se está mirando para adelante se está mirando para el futuro, como decíamos recién, en lo artístico, en lo deportivo, todo lo que se puede utilizar y ya estamos escuchando de fondo, decíamos que el festival ya se estaba viviendo están probando sonido en este momento, bueno, lo que decíamos recién, se mira para adelante. La verdad que sí, estamos muy entusiasmados y la gente que pueda llegarse estos días se va a encontrar con una sorpresa porque una cosa es lo que le contamos y otra, ver la obra de ingeniería que es una maravilla. Nos decían los especialistas que esta obra en Europa, en Estados Unidos, es realmente un lujo y realmente que lo hagamos acá con gente, con santafesinos que son los que hicieron esta obra, con Morini que es cordobés de la ciudad de Córdoba y con todo su equipo y con los trabajadores a quienes hoy les vamos a rendir un homenaje porque la verdad que ellos fueron los artífices de llegar con esta obra, muy entusiasmados porque Villa María la estamos preparando para que sea una ciudad en donde tenga todos los servicios. Villa María en agosto va a tener, todos los vecinos de Villa María van a tener agua, 4K, gas, electricidad y eso es sin costo para los vecinos y lo hemos logrado en estos 4 años de trabajo y además una costanera extraordinaria, un desarrollo cultural muy fuerte, nuestras universidades que cada vez tienen más estudiantes y apostar fuertemente a la cultura y al deporte que es nuestro eje. ¿Cómo está el tema de la hotelería? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Porque Villa María con este crecimiento obviamente va a necesitar mayor inversión también en este rubro, ¿no? Sí, así es, en estos momentos se están construyendo dos hoteles nuevos, uno va a estar para el mes que viene y otro para junio y también se ha trabajado para que en los próximos meses estemos anunciando con un grupo inversor muy importante de Córdoba, de Buenos Aires y del extranjero la construcción de un Sheraton acá en Villa María y estamos por un cuarto hotel más que se está trabajando en estos momentos. O sea que creo que nos hace falta fundamentalmente más hoteles, tenemos muchas plazas, por ejemplo hoy estamos al 95% de ocupación y bueno, necesitamos estos cuatro hoteles urgentes y también necesitamos muchas cabañas porque la gente nos está pidiendo otro tipo de inversión vinculado a esto y hay un emprendimiento para aguas termales que también estamos analizando. Intendente, con la población universitaria que está teniendo Villa María y también el tema de la vivienda o de edificios para construir porque me parece que el problema habitacional puede llegar a ser un problema para Villa María por la cantidad de chicos, ¿no? La verdad que venimos muy bien en los últimos años en la construcción de edificios. En estos momentos se están construyendo en Villa María 64 edificios y esto nos da una señal de por qué se muestra también tan cambiada la ciudad. Hemos leído, perdón, ¿no? Que cerca del 10% de la población tiene que ver con estudiantes universitarios, un número muy, pero muy importante. Que eso califica también a la ciudad porque que el 10% de nuestros habitantes sean universitarios le da una calificación y un desarrollo en calidad de vida muy importante y con respecto a la pregunta que me hacían, estamos con estos edificios en construcción, la verdad que mucha gente que se viene a vivir de distintos lugares, estamos viendo que, por ejemplo, gente de Rosario, de un muy buen nivel de vida, que está eligiendo muy buenos departamentos aquí o casas quintas. Villa María tiene una particularidad, no tenemos ni country ni villas, por lo tanto trabajamos en un desarrollo articulado con la sociedad y con los actores sociales, por lo tanto la vivienda es sin duda un desafío, pero estamos en este momento con cinco programas de construcción de viviendas del municipio, de unas mil viviendas y bueno, que tienen como destinatario aquellos vecinos que son de Villa María y que tienen más de tres años de residencia acá en el lugar. Eduardo, ¿en qué etapa está la obra de construcción del aeropuerto de Villa María? Ya está concluido el aeropuerto, nos falta simplemente, anoche nos dieron la autorización para operar en forma nocturna y además tenemos prevista que el 29 de marzo, que es la fecha en que la presidenta ha previsto venir a la ciudad de Córdoba y posiblemente también a la ciudad de Villa María, en Córdoba va a inaugurar un hospital, un hospital muy importante para la ciudad de Córdoba y aquí inauguraría el aeropuerto. Ya tenemos un acuerdo con Aerolíneas y con Austral para que opere un avión en Braer, que son los nuevos aviones con escala en Villa María, que va a ser escala en Villa María hacia La Rioja y hacia Catamarca, o sea que eso nos va a dar también la frecuencia que nuestra región, que nuestros empresarios, que todo lo que es la región centro de la provincia de Córdoba pueda tener los vuelos semanales a la ciudad de Buenos Aires, que estimamos que serán tres, y desde aquí a la ciudad de La Rioja, de Catamarca y Santiago del Estero. ¿Cuál fue el costo final de la obra del anfiteatro, Eduardo? La obra costó 23 millones de pesos en esta primera etapa y la etapa que estamos iniciando, que es la que nos va a permitir el desarrollo de toda la actividad deportiva, va a ser aproximadamente otros 22 millones de pesos, y la vamos a tener lista, si Dios quiere, en agosto de este año, así que en ese sentido estamos muy entusiasmados porque esta inversión, por ejemplo, el centro de convenciones internacionales, ya se ha fijado en Villa María y más con el aeropuerto, para que aquí se realicen inversiones importantes, y bueno, por supuesto, la gastronomía, la hotelería, ustedes verán que al lado del anfiteatro también se construyen locales comerciales, una especie de puerto madero, y bueno, esto también está incluido dentro de este valor que te decía, y le va a dar un gran desarrollo en materia de inversiones a toda la ciudad de Villa María. Bueno, Eduardo, también le decimos a la gente, sí, doctor... No, no, quería despedirlo, quería agradecerle ya, ha sido realmente muy interesante, le decimos mucha suerte, obviamente, en esta noche, para que realmente sea el Festival de Peña, la 44ª edición, sea realmente un éxito, le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes, esta noche, no sé si les puedo comentar la programación, esta noche tenemos a Axel, a Luciano Pereira, a Coti, al Flaco Pailo, a Andrea Varela, entre otros, y bueno, y tenemos el domingo que es un lugar especial, el domingo está desde el Chaqueño, León Gieco, Jairo, Los Tequis, bueno, Cacho Buenaventura. A la altura de la circunstancia. Nosotros decimos, este es un festival de festivales, queremos mucho y respetamos mucho a Coquín, queremos mucho a Jesús María, queremos a todos los festivales de la provincia, pero nosotros decimos que esto es un poco la sumatoria de todos los festivales. Gracias, Eduardo. Muy amable.